El caso de Lesbi es un caso a analizar. El caso de Lesbi reúne todo un litigio estratégico, una mamá que ha hecho una defensa y unas colectivas, movimientos de mujeres feministas estando acompañando un proceso de exigencia de justicia. El 3 de mayo de 2017, en una caseta telefónica, a un costado del Instituto de Ingeniería de la UNAM, se encontró a Lesbi Berlín. No pasó mucho tiempo para que en los medios de comunicación se hablara de un grado de alcoholemia, de que no pertenecía a la UNAM y que consumía drogas. El caso de Lesbi además fue la procuraduría quien saca esa información de manera institucional, más allá de lo que siempre se hace con la venta de imágenes a los diarios, por ejemplo, amarillistas, que colocan justamente la imagen de las mujeres asesinadas en sus portadas y que eso es lo que venden, a pesar del sufrimiento, del dolor de las familias. Es muy particular el caso de Lesbi porque lo que sí generó este caso fue la organización de, por ejemplo, las estudiantes, la indignación de la comunidad universitaria en un primer momento y que con eso convocó a la sociedad en su conjunto, a las mujeres, de entrada con la indignación por lo que se filtró de información que pues eso nadie más que la procuraduría tenía en su poder. El 5 de mayo, dos días después, la sociedad ya se había organizado y realizó una marcha exigiendo justicia por Lesbi. Nadie se esperaba lo que vendría en el litigio, tampoco en el acompañamiento al caso de Araceli Osorio. Me parece que la reacción que hubo en el caso de Lesbi, el hashtag de si me matan y decir pues sí, yo también soy una mujer libre y hago lo que quiero, pues no tiene ninguna razón para que me asesinen, o sea, no es ninguna justificación. Me parece que algo muy positivo también fue esa indignación que salió desde las entrañas de las mujeres para decir ya estamos hartas y nadie tiene el derecho de asesinarnos. Atendiendo a que nosotras pues somos feministas, ella pensó que podíamos apoyarla en este sentido más político. Y ya a nivel teórico justo algo de, pues una visión feminista de las emociones es esta construcción sociocultural. Y entonces, por ejemplo, esas teóricas nos dicen que el dolor también es político y que justo el hecho de poder señalar al culpable, o sea, en un juicio justamente poder declarar él mató a mi hija como lo hizo Araceli, ¿no? Implica pasar de ser víctima a ser una sujeta política. Realmente ha sido dos años muy difíciles para la familia, pero también nos demuestra que cuando se quiere investigar, cuando se apoya, cuando el papel de la procuraduría no es obstruir, sino investigar y llegar a la verdad de los hechos con la coayuvancia de las defensoras y las familias de las víctimas, se avanza a lograr la justicia.